... Busquets Galvez es una consultora inmobiliaria que se fundó en el año 95... ...por Ignacio Busquets y Juan Antonio Galvez... ...los dos venían del mundo inmobiliario... ...y montaron una agencia que en priori estaba centralizada... ...tanto en el apartado de locales como de oficinas... ...se centraron mucho en lo que es Producto Prime... ...y en muy poco tiempo fueron creciendo... ...montaron también luego un departamento de inversión... ...un departamento residencial... ...y yo personalmente les conocí cuando estuve trabajando en Inditex... ...en Inditex tuve la oportunidad de pasar por todos los departamentos... ...y cuando estuve en el departamento inmobiliario... ...ve que Busquets Galvez era una consultora de referencia dentro de Inditex... ...y bueno, como siempre he querido ser empresario... ...pues desconocí a través de un mesor común... ...y montamos y entré con ellos de socio en Madrid en el año 2005... ...de alguna forma hemos replicado en Madrid el modelo de aquí de Barcelona... ...con un departamento de locales, uno de oficinas, una inversión, una residencial... ...y el hecho de tener un departamento en cada una de las áreas de negocio... ...pues nos permite tener un conocimiento bastante global... ...de lo que es el mundo inmobiliario... ...yo creo que lo que nos diferencia a nosotros es que es la relación que tenemos con los clientes... ...la relación que tenemos con las propiedades... ...cuando una propiedad nos pide asesoramiento intentamos valorar el producto... ...yo creo que la mejor forma de valorar un producto es vía testigos reales... ...de igual que sea una vivienda, que sea una oficina, que sea un local... ...en el tema de la vivienda voy a decir a qué precio se vende en la zona... ...en el tema del local a qué precio se alquila en la calle X... ...en función de las características del local, de si tiene salida de humos, cómo es la fachada... ...cuántos metros comerciales tiene... ...y en el apartado de oficinas pues ver un poco, oye, pues si la oficina está adentro... ...un edificio exclusivo, un edificio mixto, que es una parte residencial exclusivo... ...y a cuánto se alquila la zona... ...y luego ya la parte de inversión es una parte más complicada... ...porque muchas veces nosotros nos ponemos un poco en la piel del inversor... ...que en el caso de ser un promotor, pues oye, vemos que a la hora de comprar un edificio... ...todos los gastos directos e indirectos de la promoción y vemos el margen... ...que se quiere llevar el promotor, muchas veces quieren añadir valor... ...y luego lo que trabajamos es con mucha family office, con mucho inversor institucional... ...que lo que quiere también es comprar temas en patrimonio... ...hay pues un local prime, un hotel, un edificio de oficinas... ...y que lo que quieren es que les den una rentabilidad... ...es gente que tiene puntas de tesorería, quiere colocar el dinero... ...y una forma en buena de colocar el dinero piensan que es dentro del sector inmobiliario... ...pero vamos, yo creo que lo que nos diferencia a nosotros sobre todo es el equipo humano que tenemos... ...es un equipo humano de gente muy profesional... ...que sabe transmitir los valores de la empresa... ...y que lo que intenta siempre es seguir un poco los criterios que le marca el cliente... ...de hecho muchas operaciones que hacemos son operaciones off-market... ...que no están en el mercado... ...y que lo que hacemos es que de alguna forma le presentamos un pool muy pequeño de inversores a la propiedad... ...que creemos que esos inversores son los que mayor valor le pueden conseguir... ...bien, ahora mismo por ejemplo dentro de tanto yo creo que en toda la geografía española... ...pero yo hablando de Madrid que es en concreto donde más trabajo... ...lo que ahora mismo por ejemplo muy en boga es todo el tema de fondos... ...socimis que se ha metido en el tema de Bill to Rent... ...que Bill to Rent puede ser que compren el suelo y ellos hagan la promoción para luego hacer las viviendas... ...o que compren directamente edificios que lo rehabilitan y los transforman en viviendas... ...¿por qué? porque han visto que hay un gap muy fuerte todavía en España... ...de porcentaje de gente que vive en alquiler... ...con respecto al porcentaje de gente que tiene viviendas en propiedades... ...y ahí realmente ese gap va a hacer que haya una demanda todavía muy fuerte de gente que va a querer vivir en alquiler... ...esos fondos muchas veces compran paquetes mínimos de 100, 100 y pico unidades de viviendas... ...van a volumen y pueden ir a zonas donde yo diría que el precio medio de alquiler... ...pues esté en el entorno de los 600, 650 euros que sean alquileres asequibles... ...también es verdad que tenemos otros clientes que nos están pidiendo este mismo modelo... ...pero en zonas mucho más prime porque lo que quieren es hacer alquileres... ...digamos a corporativos pues a altos ejecutivos que vienen a Madrid... ...en vez de quedarse pues en el típico hotel de cinco estrellas... ...prefieren quedarse pues digamos en un apartamento con unas calidades muy altas y en una zona muy muy prime... ...luego siempre tenemos el inversor que nos pide producto en rentabilidad... ...porque quiere de alguna forma tiene una punta importante de tesorería... ...lo que quiere es pues un local prime, un hotel, un edificio prime... ...que con un inquilino digamos que sepan que es un inquilino que le va a dar seguridad... ...que va a tener duración en el tiempo y lo que le va a dar es una rentabilidad... ...a su dinero y luego por último pues están pues hay mucho inversor también... ...que lo que quiere es hacer value add que es aportar valor... ...que eso puede ser muchas veces vía promoción donde ellos a lo mejor lo que quieren... ...es hacer un cambio de uso en el edificio y dándole valor ahí o bien vía promoción... ...directamente haciendo la promoción para luego sacar al producto del mercado. ¡Gracias! 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 ...